Los primeros días del mes de marzo de 2022, el invierno recrudeció en Girón y la vialidad fue duramente afectada, pero también se registraron inundaciones y afecciones a viviendas. En el kilómetro 40 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, sector del puente de Santa Ana, una vivienda a los 14 años volvió a ser inhabilitada por el caudal. Las personas que allí vivían lograron salir ilesas, pero todos sus bienes se perdieron. Esta familia, a raíz de la emergencia que ocurrió hace alrededor de unos ocho meses, ellos fueron al albergue. Cabe indicar que el GAD municipal, por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riscos, nos permite o nos obliga a que nosotros tengamos un albergue identificado aquí en el centro cantonal. El albergue identificado y aprobado por la Secretaría Nacional es el Coliseo. Entonces, esta familia fue al Coliseo. Ahí, con la intervención de diferentes instituciones, gestión social municipal, se les apoyó a esta familia y se les trató de acomodar de lo mejor posible. Han estado viviendo alrededor de unos ocho meses en el Coliseo. Cuando han transcurrido más de ocho meses de lamentable suceso, los damnificados han desalojado el albergue. De acuerdo a las últimas visitas que se realizaron, se conversó con una de las cabezas de familia y me supieron indicar que ya ellos iban a salir del albergue, iban a ir a vivir en otro lugar y que están muy agradecidos por haberles dado una mano. Las autoridades se reunieron en ese entonces para analizar la situación y comprometer ayuda. Desde el Midubi se la ofreció con la entrega de una vivienda, pero se anunciaba que... Hay un trámite que tenemos que seguir, ya lo hemos hecho en los otros cantones que tienen estas circunstancias, el más cercano, el cantón Navón. Sin embargo, tengo que decir honestamente, como es la carta de representación de este gobierno, que el trámite no es inmediato. La ayuda está disponible, pero tenemos que ir cumpliendo unos pasos, tenemos que ir llenando unos requisitos. Más allá de que entiendo yo lo engorroso, por decirlo de alguna manera, de todo el proceso, pero siempre cuando está el coordinador atrás del tema, sin duda se aceita un poco el proceso y teniendo presente que aquí, más allá de tener vivienda de interés social, es una vivienda de emergencia, de gente que se ha quedado, como hacía referencia la señora coordinadora del Frente Social del municipio, prácticamente en la NAR. El terreno afectado, que es propiedad de la familia, no es apto para construir la casa. Por ello, desde el gas se intenta dotar de un predio. Este terreno no es apto para construir debido a su ubicación. Es que nosotros tenemos un margen de protección de los ríos y de las quebradas, pero más que margen de protección, enfocado al río es también para proteger a las viviendas. Usted no se puede construir al filo del río, porque las crecientes, como ocurrieron en el invierno anterior, generaron estos inconvenientes. Entonces, se ha buscado un terreno. Este terreno está en la zona de Pambadel. Se han hecho los trámites. Esperamos que en una o dos semanas, en una sesión de consejo, ya se haga la donación del terreno a la familia. Y actualmente ya estamos en los trámites en el Midubi para que se aprueben todas las condicionantes que nos están pidiendo y poder ir a la siguiente etapa, que por parte del Midubi se inicie el trámite de la construcción de la vivienda. Uno de los condicionantes es que estos terrenos posean los servicios básicos, tengan acceso y tengan agua, luz, alcantarillado, principalmente. Para cumplir la oferta, falta que el municipio otorgue el terreno y el Midubi construya. Cabe indicar que del GAD municipal nosotros estamos con los trámites para, en coordinación con el Midubi, dar una vivienda de interés social. Gracias por ver el video.